Muy buenas a todos y bienvenidos a la episodio número 14, si no me equivoco, de Pokémon Escarlata. Y aquí estamos delante del gimnasio de Ciudad Cántara para enfrentarnos a Fuko, el cuarto líder de la región de Paldea. Y mirad el equipazo que he montado, por favor. Fletchinder, Gyarados, lo he reemplazado por Floatzel, porque me hacía falta alguien físico. Y Gyarados con Danza Dragón, Cascada, Terremoto, va a hacer mucho daño. Tenemos a Florigato, Kirlia ya ha evolucionado y he reemplazado a Doctrío por Gabite, que va a volverse un Garchomp. Y aquí tenéis a Fluffy, que ha evolucionado a Ampharos. Como podéis ver, mínimo nivel 30, salvo Gyarados, que es el nivel 29. Así que vamos a ir al gimnasio. Creo que estamos preparados. Vale. Pues vamos. Oh, pero si es el bueno de Lucas. Parece que progresas adecuadamente en tu periplo por los gimnasios. Venga ya. ¿Tú eres ese el que habla todo kiski? Todo kiski. Porque si es así, he oído que tienes fuerza para parar un tren. Bueno, bueno. ¿Qué coño? Se quedan cortos. Está acabo que el chaval no tiene abuela. Os presento. Ella es Cayena. Encantada. Aquí estoy para lo que haga falta. Puedes llamarme Calle, por cierto. ¿Y por qué una avenida? Sé que mi belleza impone. No. Me lo dicen mucho. Pero es que nací así. Tranquil, que no muerdo. Como has podido comprobar, Cayena, hablando de morder, me mordió la lengua. Es por eso que a veces me cuesta un poco, porque es que cada vez que hablo me duele la lengua. Y la boca. Cayena es una joven muy amiga de la broma. Pero que eso no te engañe, porque también es miembro de alto mando junto a un servidor. Oye, que lo he dicho muy en serio. Pero bueno, a lo que vamos. Mira que no te conozco de nada, pero así de primeras llamas que has dado buena impresión. Estamos ante uno de los alumnos más atacados de la academia. Ja, ja, ja. Si es que estaba acantado. La dificultad de los gimnasios... Venga, que sí. Es justo en este punto donde abandonan a la mayoría de los entrenadores. Pues yo no. Exacto. Vale. Hola, buenas. Sí, le he vuelto la cartera. Así que... Pues ya está. Sí. Vamos allá. Bueno, pues cuarto... Cuarto líder de gimnasio. Mientras voy a prepararme el documento que me ha hecho mi amigo Arikumaro. Que es un... Un chico que me siguió en Instagram. ¡Uhú! Vale. Y después iremos a... Grupo Veneno. Vale. ¡Fuco, fuco! ¡Ven a jugar conmigo, porfa! Me haría un favor si probara el nuevo menú de mi restaurante. Lo siento mucho, chicos, pero el deber me llama en el gimnasio. Mi servicio nunca puede salir tarde. Así que sea razonable si dejadme ir. Vale. Y se van. Ah, no. Se apartan. ¡Oh, eres tú! ¡Avante, avante! ¡Mil gracias por tu ayuda en Pueblo Marinada! Me da que ahora podré elaborar unos platos de algas como nadie ha probado jamás. Pero no crees que eso hará que te lo ponga fácil en combate. Por cierto, hablando de combate. Me he encontrado un Garchomp nivel 65. Claro, lo he visto brillar. Y he dicho, coño, voy a por él. Y vamos. He abandonado porque, claro, es que no podía capturarlo. Y me he encontrado a dos entrenadores con Pokémon de 1050. Uno tenía un Flat Cell, que mi Furragato se ha cargado de dos golpes. Y luego otro que tenía un Ursharain, que tenía solamente un ataque tipo tierra. Así que, pues he utilizado a Guía de A2 y le he matado un poquito a poco. Cuando os he ganado, que A2 ha subido tres niveles. Y luego tenía un Ampharos que me ha sacado a todo el mundo. Que tenía a todos a un ataque tipo eléctrico. O sea, he alucinado. Al mercado se va a pujar y a comprar. Y al gimnasio se viene a luchar y a mejorar. Toma Rima, que se ha metido el Fugo. Me va a dar para recibir el furioso embate de mis embravecidos movimientos. Marchando, menú completo de Pokémon de tipo agua. Que aproveche. Vale. Te debo una, pero no creas que por eso te lo voy a poner fácil. Hombre, supongo que no, pero rompe moldes. Ok. Nivel 29. Estamos muy bien de nivel. Estamos demasiado bien. Nada, nada, nada. Buk Trio. Este no lo hemos visto aún. ¿Será agua tierra o agua roca? Es más rápido que yo. Wow. Yo diría agua roca. Vale. Crampo en Abel. Yo creo que eso lo puedo hacer solo, ¿no? Yo creo que sí. Confíate y la corriente puede arrastrarte al fondo. El viento cambia. Álzate, Pokémon mío. Con la furia de la mar embravecida. ¿Qué va a hacer? ¿Te lo cristaliza ahora? ¿Es tipo hielo o tipo agua? Es tipo agua. Vale. Pues ha durado muy poco. Buah, qué tico ahora, ¿en serio? Pues ya está. Fuah, menudo ímpetu mod al vete. Has hecho que me vaya a pique. Vaya condiciones para echarme un combate. Tengo la tormenta arena aquí. Fuah, jaja. Una derrota bien fresca. Como en las capturas recién llegadas a la lonja por la mañana. La lonja me recuerda a la toja. En Galicia. Ante ti me siento cual Magikarp observando a un Pichotto desde su charca. Al final he sido yo quien ha caído en tu red. Era todo un pez gordo, ya lo sabía yo. Has combatido pacientemente y recogido será cuando debías hasta pescar la victoria. Y ahora, que la cámara inmortalice en el momento en que ganase tu medalla de gimnasio. Con una composición que me rondaba la cabeza desde hace tiempo. El efecto torre de pisa. Vale, ok. Agua fría. Ataca el objetivo reduciéndolo con una agua herida y desalentadora que reduce su ataque. Ok, ¿y flor a gato? No puede evolucionar ahora. Será el 36, como siempre. O... ¡Guau! ¡Qué sorpresa verte aquí! Sí. Cuarto, sí. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Pero el equipo que tengo ahora mismo está pensando en este gimnasio en concreto. Ya es mala suerte. Es que no lo entiendo. ¿Esta chica es campeona? ¿Fue campeona? ¿Le he quitado el título? ¿Tiene que revalidarlo? ¿Revalidarlo? Que sí, que sí, que sí. Vale, venga. Adiós. Vale. Eh... Pues nosotros nos vamos ya. Ojito. Musicote. Ojo. La tormenta, ¿no? Vale, entonces. Vamos a ir ahora. Aquí. Ah, estuve expondo por aquí. Eh... Por cierto. Espera, ¿qué nivel es? Nivel... 33. Bueno, pues... Pues vamos aquí. Ya sabía yo que Fugo iba a ser un trámite. A ver, es que Ductrio es muy rápido. Pero no tengo un Pokémon tipo dragón. Hmm. Vale, pues vamos. Ah, ¿me va a avisar? Oh. Hey, ¿qué pasa, Lucas? Señor director. Aún seguimos con el director. Que me llamo Kael, colegui. Kael, métedle en la mollera. Y ahora rebobinemos. Como te iba diciéndolo otra vez. ¿Me acopiláis a la operación Stardust Crusaders? Para aclarar dos cosas. La primera. Porque la están liando tan párdenas los del Team Star. Y la segunda. Porque a la que alguien se une a este grupo. Ya no piensan ni un aula. Un aula ni un hipoaccidente. En cierto sentido. Se puede decir que Cassiopeia y yo estamos en la misma onda. Aunque en su caso veo cierta obcecación. Con resolverlos sí o sí. Pero ¿sabes una cosa? Toda esta movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos. Hablando se entiende la vasca. Como os dicen por mis lares. Nada como pasar un rato a charlar tranquilamente para ver por dónde van los tiros. Pero no necesito más información. Por eso quiero seguir hablando con miembros de otros escuadrones del Team Star. Que sí, que sí. Que yo me ocupo y te hablo con ellos, ¿no? Vale. Estaría bien que aprendes el Psíquico. Por cierto, ¿dónde obtengo Psíquico? Espera. Gardevoir. ¿En qué momento aprendes Psíquico o Gardevoir? Es importante, la verdad. Al 42. Vale. Pero. Espera. Tem. Psychic. Pokémon. Scarlet. Al fornada Gym. ¿Esto qué es? Ah, el gimnasio tipo Psíquico, ¿no? Ok. ¿Qué será el gimnasio número? Número 7. Uf. Nivel 45. O sea que. Nivel 42. O sea que lo va a obtener antes por. Lo va a obtener antes por. Por nivel que por MT. Vale. O sea que no me renta. Bueno. Pues sí, corrayo. ¿Por qué no te olvidas por donde has venido, eh? No. Tengo que ver al jefe del grupo menino como sea. Llévame ante Don Enzo. Y dale. El mismo nos ha pedido que no dejemos pasar en el que no forme parte del Team Star. Así que largo. Algo. Vale. Sí, que no se mueve. Tal. Me acerco. Pero no te acerques así, hijo. Sería discreto. Hola, buenos días. ¿De qué estáis hablando? Pero sería discreto, Lucas, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela. Siempre nos toca a los novatos tragar con todo. Un momento, señor recluta. ¿Este de aquí no es Lucas? ¿Lucas? ¿El que busca bronca? Exacto. Te lo dije. Miércoles. ¿Y ahora qué? Ahí estuvimos jugando a las trasantas. Seguro que estos siguen durmiendo la mona. ¿Las expresiones que se están metiendo? No te preocupes. Yo lo entretengo mientras tú vas a despertar a los demás. ¿Y por qué voy a afiarme de ti, eh? Si la base queda desprotegida, don Enzo correrá peligro. A él le debo mi vida. Joder. Es mi benefactor, mi camarada. Y cuando los hermanos hallan un brete, uno va a dar masa de arrojo y acudir al rescate. Que sí, que sí, que sí. Me va a joder si es veneno o siniestro. Ahí sí me va a joder. Vale, bien. Por ahora no. No. Vale. Guay. Al nivel 36, Gyarados aprende Danza Dragón. Y ahí Gyarados se va a volver. Vamos. Si se utiliza mina Gyarados, destroza a todo el mundo. A todo el mundo. Shruder. No sé qué es Shruder. Vale, pues ya está. ¿Dónde manda Samurai? No manda niña de medio pelo. Es una expresión. Es una expresión. Don Enzo. Lo siento. Lucas, ¿estás bien? Tú no haces nada. Tú vienes cuando ya el Saro se ha acabado. ¿Este chico es un alumno de la academia? No puede ser formar parte del Team Star. No, no lo soy. Pero Don Enzo es mi camarada y se halla en apuros. Tengo que hablar con él sea como sea. Si no, parece que tiene sus motivos. Voy a tener una pequeña sala con él. Vale, que sí, vale. Que sí, vale. En fin. Vale, y ahora casi opea, ¿no? Venga. Escuadrón, sí. Están humanitas y se ocupa de diseñar los trajes del equipo. Vale. Con comportamiento errático. Vale, que sí, esto... Que sí, que sí, que sí, que sí, vale. Vale, entonces... Voy a poner a Gabite. Y a... A Guiara dos, porque tiene que subir de nivel. Venga, vamos. El de la operación Stardust. Ese. Que sí, que sí. Que sí. Vale, guay. Vale, Agar de War. Vale. Hola, buenas. Ah, se envían Soros, creo. Ah, vale. Ah, vale, ok. Yo lo he pillado. O sea, yo hago... No. Venga, venga aquí. Ok. Vale. Voy a por ellos. Vale, me faltan tres. Al carrer. Lo que mejoraba es que no ganan la experiencia. Enzo. Mientras no tenga impulso, yo contentísimo. Así que vos sois Lucas, el bellaco que se jacta de ultrajar al Team Star. Un aciago destino colmado de veneno es lo único que os aguarda aquí. A fe de Enzo, desfacedor de entuertos, vuestra derrota es inminente. Ok. Las pantalones negras me encantan. Las pantalones negras me encantan. Es, vamos, una cosa súper inmersiva. Vete a cagar. Skuntank. Vete a cagar. Vete a cagar. Edor. Nivel 32. Vale, estamos bien de nivel. Vale, golpe abajo falla Perfecto Terra temblor Es una especie de ninja Vale Casi Tóxico Golpe abajo Sí Vale Bueno, no muero Bueno, digo Yo siempre es que Mis hermanas y yo Siempre hemos dicho Sí, el Pokémon se ha muerto Pero no, se ha debilitado Pero no mueren Revabrum Hombre, pues sí Voy a cambiar, ¿no? Vale Floragato Vamos a ver si va por físico En teoría, sí Ah Cabeza de hierro ¿Qué va a hacer? Residuos Y me envenena Madre mía Me encanta Increíble Bueno, Floragato sirve para Bien poco Vale Adiós, Floragato Qué pena Que no tenga Danza Dragón Qué pena Porque si no Me va a hacer el combate Solo, ¿eh? Pero vamos Sorísimo Vale Le bajo la velocidad Mook Hombre, no Ok Me envenena No me envenena Guay Vale Vale Me envenena Guay Y ya está Bueno, ya está Ahora falta el Revabrum este Es que Guiar a dos Con Danza Dragón Se lo hace solo Saca Revabrum A ver A ver Qué tiene este Nivel 32 Ok Quema rueda Ok La velocidad He disinuido Mucho Ok Vale Bueno, yo voy a curar A Yo voy a curar A Gabite Ponzochoque Voy a tomar Por culo Vale Voy a utilizar Lagueros para Intimidación Y así voy rotando Vale Bien Vale No me envenena Ponzochoque Ok No me envenena Fletchinder Vale Vale En teoría No me mata Ok Guay Ahora saco Aguiar a dos Intimido otra vez Le curo Vuelvo a cambiar Y así Hasta dejarle El ataque muy bajo Nitrocarga Ah Vamos a sacar Agabyte Es curioso que haya hecho Que haya programado Nitrocarga Contra un Fletchinder Que es tipo Fuego Guay En fin Ataca arena Ah Si ha sido más rápido Que yo Golpetico En serio Vale Contra Contra estos Hay que ser paciente Pero bueno Mola Son más complicaditos Los combates Vale Le bajo el ataque Otra vez Así Falla Perfecto Vale Ponzo choque Me quita muy poquito Y ahora Terremoto Terremoto Pues no le quito mucho ¿En serio lanza Púas tóxicas? ¿En serio? Guau Púas tóxicas Púas tóxicas No me envenena Perfecto Perfecto Es que me llegó a subir El ataque Y le mato Ok Ok Ah Vamos Bien Bueno, pues Un líder de gimnasio Y un líder del Team Star Guay Oh, os he fallado Otro recuerdo Hace algo más de un año Anda Ruego me disculpéis por no Facerlo más apriesa Tuve problemas de abastecimiento Uarala, flipa, chaval Estas botas son la caña Su diseño está inspirado en el movimiento nitrocarga Este uniforme me pega un montón, la verdad Gracias por prestar tanto atención a los detalles Nada me conoce más que haber Podido hacer un diseño a vuestro gusto Misión de Inferno Vale, a ver quién es el guapo Que se va a llevaros al contrario Yo Los que se meten contigo por ser un freaky De los ninjas y las novenas de época No tienen perdón La senda de freaky es espinosa Y está plagada de vicisitudes Más es imperioso el enfilarla Y sin esperar comprensión por la plebe Por la plebe Enzo, colega Menudo discurso motivacional te acabas de marcar Bien dicho, yo creo que eres un tío guay Venga, pongámonos a entrenar De cara a la operación Star Para algo somos los jefes No podemos dejar que ningún otro miembro No nos espera en su fuerza Vale ¿Qué ha uno de hacer? Tradicionar su devoción por la causa O honrar la ley El código sagrado Y para honrarlo Que se queda en la medalla No sé qué Vale, guay ¡Lanzamugre! ¡Lanzamugre! Es el movimiento veneno más poderoso Que sí, lo de siempre Preca camarada Este chaval Que tiene que tener contigo Lorenzo Tenía bien escucharme Aunque solo sea un momento ¿A qué habéis venido? Ayuda a mi camarada Si seguís haciendo novillos Como hasta ahora Vais a terminar expulsado de la academia ¿Sabéis por qué yo Y otras víctimas del acoso escolar Podemos ir finalmente a la academia? Es gracias a las acciones del Team Star Y a vuestra noble operación No puedo dejar que se expulsen Las personas que nos han hecho Que han hecho tanto por mí Lo lamento ¿Es que aún no tenéis noticias De la Autoridad Suprema? No No sabemos nada Desde aquel día Si la Autoridad Suprema No habría Team Star Y sin Team Star Nadie disfrutaría De una vida escolástica Rebosante de dicha Hemos de seguir custodiando Hemos de seguir custodiando las bases Hasta que la Autoridad Suprema Regrese Voto a Bríos Yo creo que es casiopea La persona La persona recluida o antisocial Dice que también Fue presa del yugo De la acoso escolar Pobre Curioso Que en un juego Para niños Traten el tema Del acoso escolar Que es una cosa Seria Yo lo sé De primera mano Si es profesor El hecho de que desconozcamos Su faz y nombre No cambia su condición De camarada Lo único que podemos Facer ahora Mesmo Es aguardar Sus versos en las bases Así que por eso No vais a la academia Aún así Recordad que tenéis A más gente Aparte del Team Star Don Enzo No olvidéis que Vos sois mi camarada Camarada Estoy en deuda con vos Acoso escolar Absentismo Me he acercado Un poco más Al meollo De todo este asunto Pero ante todo Solo ahora empiezo A darme cuenta De todo lo que han sufrido El motivo de sus acciones Y los fuertes lazos Que han forjado los alumnos Me avergüenza Es que me seco la boca Tanto hablar Me avergüenza De haber estado tan ciego Como para no verlo Red 10 Pensaba que el Team Star Era mi único Y bien querido tesoro Ahora me doy cuenta De cuán errado me hallaba Ok Vale lo de siempre Ah El objeto de operación Se trata de derrotar A quien reunió A los cinco jefes Para crear el Team Star Y manejarlo desde las sombras La autoridad suprema Tanto su verdadera identidad Como su paradero Son desconocidos Pero se sabe Que esta figura Misteriosa Esquilidra a los cinco No me dices nada nuevo Vale Uh Hola Lucas Vaya cara Parece que acabas de tener Una conversación muy seria Este siempre sale Guau Que la cosa no iba contigo Ok Es que si van a hacer Siempre lo mismo Casio Pera También me ha mencionado Alguna vez A esa figura Que maneja los hilos Creo el Team Star Y es el origen De todo lo malo Que está pasando Si no la derrotamos Me quedaré sin mi tesoro Que tesoro Eh Ah Esto Tu recompensa Toma Antes de que se me olvide Bueno pues Misión cumplida Lucas No dejes que te venzan Eso intentaré Ok Vale Y mis Pokémon No suben de nivel Bueno pues al parecer No suben de nivel Vale Bueno Entonces Ahora ¿A dónde hay que ir? El próximo Pokémon Dominante Es nivel 45 O sea que todavía no El próximo El Team Star Es nivel 51 O sea que tampoco Ahora nos toca Gimnasio número 5 Que es nivel 36 36 Uy no suben de nivel Aquí importante Pasamos de 36 A 42 Ok Vale Bueno Y Guiara 2 ¿Cuándo es? Nivel 36 Hay que levelar a Guiara 2 Hay que levelarlo Con Danza Aragón Se hace el juego Solo Es que no me hace falta Ni más Bueno Yo lo voy a dejar Por aquí Así que bueno Pues hemos vencido A Tuco Y a Enzo En un solo episodio Y bueno Pues ya nos veremos Mañana Para intentar A ver si podemos Vencer Al Al gimnasio Tipo normal Bueno El examen de gimnasio Y luego el gimnasio En todo caso Gracias por ver Este seré conmigo cada día Y nos vemos mañana A la misma hora Venga Chao